¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que no! ¡Qué padre que ha hecho poner! ¡Abrazo colectivo! ¡Abrazo colectivo! ¡Viva! ¡No quiero este mono! ¡No quiero este mono! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Súper Monarca! ¡Monarca! ¡Súper Monarca! ¡Súper Monarca! ¡Monarca! ¡Súper Monarca! ¡Súper Monarca! Una porra, una porra de la Academia, venga. La Academia G, la Academia Ho, la Academia Cuarta Generación. He hecho energía. Ok, ok. Venga. Ah, ya lo escribes. Espérate, espérate. Ok, ok, que lo escribes. Ok. Bórale, bórale, bórale. ¿Le puedes pasar a mi sudadera por favor? Sí, si no, pásasela, pásasela. Listo, listo. La Academia G. La Academia G. La Academia G. Lo voy a poner acá. La Academia G. G. La Catorre ya. G. G. Y luego, la Academia Ho. La Academia Ho. La Academia Ho. La Academia Cuarta Generación. Y luego, la Academia Cuarta Generación. Tip, 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 tip. Cuarta. Generación. Yeah. Y eso es así. Órale, Simón. Fírmalo porque nos vamos a quedar con este. No, no lo vamos a borrar. Ok, listo. Ahí va, listo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Una, dos, tres. La Academia G. La Academia Ho. La Academia Cuarta Generación. ¡Woo! ¡Adiós Monarca! ¡Adiós Monarca! ¡Adiós Super Monarca! ¡Adiós Super Monarca! ¡Adiós Super Monarca! Una gorra para el Morelia Venga, venga, venga El Morelia G Morelia G, Morelia G, Morelia G Morelia G, Morelia G, Morelia G Los monarcas son los... No, Morelia G, Morelia G Supermonarca es el mejor Una, dos, tres Morelia G, Morelia G Supermonarca es el mejor ¡Bien! Lo borro, lo borro Sí, sí, sí A ver, aquí es la cara ¿Una porra o qué? Muestra De Del Gran Cariño Y Respeto De la esquina De la fuerza Monarca, Monarca, Morelia, Morelia, que chido, super, super Monarca, wow, que chido, vamos a ver la pelada, y un saludo a todo el equipo de Monarca, Morelia, a ver, póntela, póntela, un saludo a todo el equipo de Monarca, Soñé, no, no, yo, pero que estábamos en el restaurante, y que había bufet, estamos iguales, yo tengo una camisa, yo tengo una camisa de Morelia, mira, voy a llorar, que chido esto, gracias hermano, tú eres grande, yo, vamos, vamos a la final, cuando vayamos, vamos a entrar, gracias, gracias, a todos, ¡Gracias! 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 ¡Mira, amor, se da amarillo rojo! ¡Ah, pero está más chida, mi querida! ¡Aparte está hermosa! ¡Es que tiene la cabeza! ¡Venga, está más chida mi ballena! ¡Ah! ¡Está mejor la mía! ¡Gol! ¡Vete, deja, deja que... ¡Ya, que te vas, te vas! ¡¿Quieres una Coca?! ¡Sí! ¡No puedes! Coca-Cola. ¿Quién es una Coca? ¡Una Sol! ¡Cerveza! ¡Cerveza Sol! ¡Quieren una Sol, mi carnal, oye! ¡Ey! ¡Mándenos! ¡Una Sol! ¡Una Sol! ¡Una Sol! ¡Queremos una Sol! ¡Sol! 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 ¡Queremos una Sol! ¡¿Qué pasó Sol?! ¡Es la mejor cerveza del mundo, Sol! ¡¿Qué onda con la cerveza Sol?! ¡Sol! ¡Eh! ¡Sol! 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 ¡Pero! ¡Evite el exceso! ¡Tírale, tírale! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Super Monarca! ¡Super Monarca! ¡Super Monarca! ¡Te lo voy a meter! ¡Te lo voy a meter! ¡Te lo voy a meter! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eran como a las 4 de la tarde en la Academia! ¡Eran como a las 4 de la tarde! ¡Ay! ¡Se prepara a Super Monarca para tirar! ¡Lo que era un tiro decisivo! ¡En la Academia! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Super Monarca! ¡Gol! 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 ¡Super Monarca! ¡Gol! 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 ¡A ver, todos, todos, todos! ¡En voces! ¡En voces! ¡Aολé! ¡A debajo! ¡A las 3! ¡Gol! ¡有 dos... ¡Gol! ¡Hacemos el de ¡Gooooool! ¡A los tres! ¡Una, dos, tres! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol! 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 ¡Ahí está la nana, nana! ¡Ella es nuestra gran supermonarca! ¡Vamos a Moralia, nana, mira, mira! ¡Ay, tu padre! ¡Chale, va! ¡Ahí se va! ¡Adiós, supermonarca! ¡Gracias, supermonarca! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el final! ¡Paletas, paletas! ¡Gracias, supermonarca! ¡Lleva a este! ¡Lleva a este! ¡Lleva a este! ¡Tú sabes! ¡Lleva a esta! ¡Lleva a este! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Una sol! ¡Una sol! ¡Ontra a las de los! ¡No! ¡No, porque se demas de norte! ¡Muobre si! ¡Atítulo,ulous! ¡Adiós, supermonarca! ¡Adiós! ¡No nos vemos en un supermonarca! ¡Gracias! ¡Me saluda, Somero!